Muy buenas tardes amigos de Causa Probable de Fernández Castañeda Nos encontramos aquí en el recorrido de Carlos Eliú Pérez González Candidato a Diputado Local por el Distrito 12 por Morena Estamos aquí en la Colonia Campestre del Río 1 Estamos aquí en el recorrido de Carlos Eliú Pérez González Aquí siendo apoyado por mi esposa que está acá a un lado tomando las fotos Aquí está Amigo Juan Manuel se atravesó Sí, como siempre atravesándome las cámaras Muy bien Bueno amigos, aquí estamos todavía A veces he presentado a mi esposa, es la que está aquí al frente Es ella Bueno, continuamos con el candidato Carlos Eliú Pérez González Muy bien, continuamos Muy bien, continuamos Estoy siendo auxiliado por mi esposa aquí, se las presento Un ratito, aquí Qué bueno Ojalá, Dios quiera Está bien, el obrador lo que está haciendo Por Morena, está bien Estamos como quiera Seguimos con el candidato Candidato, ¿cómo le va en el recorrido? Pues va bien, una aceptación muy buena Recuerda La hora que está haciendo el presidente Morena a nivel nacional como gobierno Muy bien Ya escucharon las palabras de Carlos Eliú Pérez González Candidato a diputado local por el distrito 12 Amigo matamorense Conta por Morena Conta por Sergio Pérez González Hasta aquí está su hijo ¿Cómo están? Ahora te cargamos el voto para Morena Este 2 de junio Voten por todos los candidatos de Morena Para hacer el cambio verdadero aquí Sobre todo con tu papá Sí, pues mi papá, el candidato Por el distrito 12 Todos los que sean del distrito 12 Voten Morena Muy bien, ya escucharon a coque Bueno, vamos a seguir con este recorrido Para que vean que no es un recorrido aburrido Es un recorrido muy entretenido Sobre todo por el muchacho El muchacho Amigo, la porra, amigo La porra Estamos transmitiendo en vivo Bueno, aquí estamos viendo en vivo Ah, bien, aquí estamos viendo en vivo Ah, bien, aquí estamos viendo en vivo Hasta el final de la calle También hay gente Porque no nos visitaron O sea, quieren nuestro voto O no lo quieren Es que toda la gente allá salió Y dice que así es lo que vamos Miren, todo es aquí derechita Hasta el fondo Hasta el fondo Bueno, seguimos Entendamos que es un recorrido El candidato tiene una trayectoria Para hacer dicho recorrido Si es que no pasan por sus casas Es que hay un trayecto trazado Para el recorrido Así funcionan estas cosas Todo su tiempo A lo mejor les va a tocar Después en sus calles El candidato en el cuadro local Por el doceano distrito Un hombre sencillo Y el pueblo sencillo Reales con matrimonios También un cárcel Vamos por la fuerza transformación de tababina Vota por Morena Amigo matamorense Vota por Morena Vota por Carlos y Luis Pérez Vota por Morena Bueno, son gajes del oficio Esto de los recorridos Cada día se van sumando más y más gente Aquí con el candidato Y se van sumando gente Bueno, entonces Esto fue una pequeña parte Una pequeña demostración De lo que es el recorrido Su equipo Que ya hay para acá Ya están para acá Siendo apoyado por mi esposa Que ya se escuchó para allá Y aquí Es toda la gente Que lo está apoyando A sacer Toma Desde acá Todavía falta más para allá Es un buen equipo organizado El equipo de Carlos Eliud El cual los va a llevar al triunfo Para que esté en el Congreso Para que esté en el Congreso De la Legislatura Tamaulipeca Este 2 de Junio Esperemos que sí Le favorezcan los sufragios Al profe Carlos Eliud Pérez González Que es mi esposa esperando Bueno Hasta aquí voy a cortar la transmisión Amigos Se despide con ustedes Su amigo servidor Víctor Rodríguez Reporteo y su director De la página Causa Probable De Fernández Castañeda Hasta la próxima